Siempre pensé que para todo había modo, pero con usted... ...nunca he sido rogón, me lleva. ¿Ahora estamos solos? ¿Ahorita? Tú todo lo haces enseguida, ¿verdad? ¿Cuándo si no? ¿Y mañana? ¿Qué es eso? Mañana. ¿Mañana? ¿Ahorita? Mañana. ¿Ahorita? Ahoritita. Aquí, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo. Fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo. ¡Fuera del mundo, fuera del mundo! ¡Fuera del mundo! ¡Fuera del mundo!